Hola amigos, en el video de hoy, iré a observar donde haya muchos pinglinos, y los saludaré tratando de hacer amigos, ya que a veces muchos no responden el saludo, así que los contaremos, veamos que tan amigables son en Club Penguin y que trolleadas me hacen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.